Muy buenas tardes jóvenes, estamos en la clase de estructura discreta, la clase número 4, ¿de acuerdo? Semana 4, capítulo 5, y vamos a ver inducción matemática y algoritmos recursivos. ¿Ok? Bien, la inducción matemática es una demostración de un predicado. ¿Ok? Ya veremos ejemplos de predicados, porque por ejemplo la secuencia, los términos generales de la secuencia se deben probar o verificar por inducción matemática para ver si es verdad, ¿no? Porque la cuestión es que cuando tú estás probando si un predicado es válido, ¿ok? Tú tendrías que usar, n es un entero, ¿de acuerdo? N es un entero, tú deberías de probar si ese predicado es válido para los infinitos valores de n. Y entonces ahí tú dices, ok, el predicado es válido, porque tú lo puedes probar para los primeros un millón y para el siguiente es inválido. Pero hay una manera matemática de que tú lo puedes probar sin tener que gastar esos infinitos, ¿eh? De hacer esas infinitas pruebas, porque si no, nunca terminaríamos, ¿verdad? Entonces, para demostrar por inducción matemática que un predicado pn es verdad para todo n, ¿ok? Lo primero que hay que demostrar es que para el primer término sea verdad, ¿ok? Aquí generalmente n es igual a cero, pero puede ser que n sea igual a uno, o sea que el primer término sea para el orden uno, o hay por ahí otras demostraciones para orden cuatro, etcétera. ¿Ok? Pero si decimos que el primer término corresponde para el índice o para el orden cero, tengo que demostrar que pn es cero es verdad. Y eso como es una, generalmente es una ecuación, sustituye n igual a cero izquierda, n igual a cero a la derecha, y la izquierda tiene que ser igual a la derecha, perfecto. ¿Ok? Bien. Después viene el paso inductivo. Sustituyes n por k y asumes que eso es verdad. ¿Ok? Porque eso lo vamos a usar en el siguiente, dentro del paso inductivo hay dos pasos pequeños, el primero es asumir que pk es verdad, y una vez hecho eso, te agarras el predicado, lo sustituyes por p, n lo sustituyes por k más uno, a izquierda y a derecha, y intentas probar que eso es verdad echando mano de la hipótesis inductiva. O sea, en algún momento aquí tú vas a tener que sustituir la hipótesis inductiva, a partir de ahí, matemáticamente llegar a que la parte de izquierda tiene que ser igual a la parte derecha de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la teoría de lo que se llama la prueba, o proof, por inducción matemática o demostración. Prueba, demostración, proof, ¿de acuerdo? Es la misma, son sinónimos. Entonces, vamos, lo primero, un ejemplo ya. Probar o demostrar por inducción, ¿ok? Me gusta más demostrar. Demostrar por inducción que uno más 2 más 3 más 4 más n, eso es igual a n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. Y me dicen para n positivo. O sea, que el primer n no es 0, el primer n es 1. ¿De acuerdo? Porque 0 no es un número positivo. Y fíjense si es verdad, cuando n es igual, el primer término aquí es 1. Esto es para n igual a 1. Esto es para n igual a 2, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver si, si es verdad que para n igual a 1, 1, que solo tengo el primer término, 1 es igual a 1 por 1 más 1 dividido entre 2. Y tengo a la izquierda, pongo el primer término a la izquierda y a la derecha pongo, sustituyo n por 1, ¿ok? Porque me dice para n positivo. O sea, empezando en n igual a 1. Entonces, yo lo pruebo para el primero, que es para n igual a 1. Sustituyo n aquí, sustituyo n aquí, y yo veo que 1 más 1 es 2, 1 por 2 es 2 dividido entre 2 es 1. O sea, a izquierda y a derecha se cumple. Si ya no se cumple, esta fórmula es incorrecta. Y si se cumple, vamos al segundo paso, al paso inductivo. Lo primero es, voy a asumir la hipótesis inductiva, que es agarrar todo eso y sustituir n por k. Ahora, yo supongo que esto es verdad. Voy a asumir que eso es verdad. Y ahora, el segundo subpaso, ¿ok? es, agarro la misma expresión y donde pone n lo sustituyo por k más 1. Ven aquí, aquí sustituí por k más 1, y aquí también. Y ahora voy a verificar, voy a ver si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Y para eso voy a usar la hipótesis inductiva, generalmente la uso en la izquierda. Ok, voy a operar un poquito, porque aquí tengo k más 1 más 1 es k más 2, o sea, la parte derecha es k más 1 por k más 2 dividido entre 2, ¿ok? Agarro la parte de la izquierda solo, agarro la parte de la izquierda. Y ahí voy a meter de alguna manera la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva, fíjense, es la suma de 1 más 2 más el término k, o sea, todos estos términos menos el último, ¿lo ven? Entonces, en todos estos términos, yo tengo la hipótesis inductiva, lo sustituyo por esta parte. O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más k, lo sustituyo por k, por k más 1, dividido entre 2. Ok, y lo pongo todo en corchete. ¿No ven? Aquí lo pongo en corchete. Yo puedo hacer esto, ¿verdad que sí? Ok, todo eso lo sustituyo por la hipótesis inductiva, y ahora sigo operando, ok, sigo operando. Fíjense que aquí tengo un denominador, aquí tengo un denominador, pues, esto es más difícil, porque aquí tú puedes hacer un puñado de cosas. Lo que tienes que hacer es que esta parte izquierda sea igual a esta parte derecha. Entonces, aquí yo multiplico y divido por 2 y ya tengo común denominador, ¿lo ven? Ok, tengo común denominador, saco este 2, este un medio factor común y tengo en el corchete todo esto, ¿de acuerdo? Acuérdense que donde tengo que llegar, acá más 1, multiplicado por k más 2, dividido entre 2. Ok, aquí no lo veo todavía, veo el k más 1, y no veo ni siquiera el k más 2. Ok, lo que voy a hacer, voy a operar aquí. k por k es k cuadrado, k por 1 es k. Y aquí tengo k cuadrado más k, más 2 k más 2. Sumo estas k, tengo k cuadrado más 3 k más k más 2, dividido entre 2. Ok, eso es igual. Ok, el 1 medio, ya lo tengo aquí, ¿no? k cuadrado más 3 k más 2 es igual a k más 1 por k más 2. O sea, yo, si yo puedo factorizar esto, yo llego a la parte de la derecha. Acuérdense que yo estaba trabajando con esta parte y le metí la hipótesis inductiva y llegué hasta aquí. Y fíjense que sí, que está este polinomio en k al cuadrado, tú lo puedes factorizar como k más 2 por k más 1. O sea, que esta parte izquierda es igual a la parte de la derecha, o sea, que ya está aprobado por inducción, o está demostrado por inducción. ¿Ok? ¿Qué hemos demostrado? Hemos demostrado que este predicado es válido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer más ejemplos. O sea, que primero el paso básico para el primer índice, se verifica que es verdad. Segundo, vamos a sustituir esto por k y suponer que es verdad. ¿Ok? Eso es el 2.1 y el 2.2 del paso inductivo sustituye aquí por k más 1 y trabajo en la izquierda, metiendo de alguna manera, introduciendo la hipótesis inductiva y tengo que llegar a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, eso tiene mucha abstracción. También tiene muchas propiedades matemáticas. Si ustedes no se acuerdan de las propiedades matemáticas, pues no van a poder factorizar o usar esos trucos matemáticos para poder llegar a la prueba. Y ahí es donde reside la dificultad. La dificultad es en saber qué trucos matemáticos ustedes tienen que meter ahí. Bien. Otro ejemplo. Probar por inducción que el término general para la suma de los números enteros impares, ¿ok? Probar por inducción el término general para la suma de los números enteros impares positivos, ¿vale? Primero que tengo que obtener, la fórmula general. Fíjense, en el primer término, 1 es igual a 1. 1 más 3 es igual a 4. 1 más 3 más 5 es igual a 9. 1 más 3 más 5 más 7 es igual a 16. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 es igual a 25. Fíjense, el patrón para n igual a 1 es 1, para n igual a 2 es 4, para n igual a 3 es 9, para n igual a 4 es 16, para n igual a 5 es 25. Alguien dice, ah, eso es n cuadrado. ¿Ok? Pero eso se mantiene para n infinito. O sea, en realidad me están diciendo que pruebe ese predicado. ¿Ok? En el examen yo les digo directamente, les diría directamente, demostrar que eso es verdad, por inducción. ¿De acuerdo? Pero para que vean cómo es el problema en su totalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos en la siguiente página. O sea, demostrar que inducción, este predicado es válido. Empezando por n igual a 1. ¿Lo ven? ¿Ok? Porque aquí si n es igual a 0, esto ya no sería verdad, ¿verdad? Para n positivo. Entonces, déjame ver. Aquí lo está diciendo. Para números enteros positivos, empezando por n igual a 1. ¿De acuerdo? Paso básico. Para n igual a 1, a la izquierda me quedo con el primer término, y a la derecha 1 al cuadrado. O sea, 1 es igual a 1 al cuadrado. Paso básico y ya está. ¿Ok? Paso inductivo, 2.1. Asumo que la expresión sustituyendo n por k es verdad. Ahí la tengo, sustituir n por k. Paso 2.2. Sustituyo la expresión, la n por k más 1, sin equivocarse. Acuérdense, aquí tengo 2 por k más 1, menos 1. A ver si es verdad, a k más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y agarro la parte izquierda. Agarro la parte izquierda. Y fíjense que en la parte izquierda, todos los términos menos el último, ¿Ven cómo se va repitiendo? ¿Ok? El problema anterior era lo mismo. Todos los términos menos el último, en realidad, es la hipótesis inductiva. O sea, que todos estos términos en rojo, los puedo sustituir por k al cuadrado. Y ahora sigo operando. ¿Qué es lo que tengo que obtener? K más 1 al cuadrado. ¿Ok? Sigo operando. Aquí tengo 2k, 2k más 2, ¿verdad? 2k más 2, menos 1. Me queda 2k al cuadrado por 2k. 2k al cuadrado más 2k más 2 menos 1. ¿Ok? Me queda k al cuadrado más 2k más 1. ¿Eso es igual a k más 1 al cuadrado? Pues claro. Porque se ha en desarrollo, ¿no? Eso es igual. Eso es igual a k más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ah, el problema está en que ustedes no lo vean. O sea que lo tengo demostrado. Entonces aquí venimos a conceptos matemáticos que tenemos que conocer. Porque si no, nos estrellamos contra la pared. Primero, recuerden, un cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea que si yo pongo aquí A, ¿ok? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En el caso en que hace A1, pues me queda lo de antes, ¿verdad? Acuérdense de esa fórmula. Acuérdense de esa fórmula. Acuérdense también de cómo yo puedo factorizar un polinomio de segundo grado. Cuando yo factorizo un polinomio de segundo grado, tiene dos raíces, dos roots. Pero es muy fácil. Acuérdense, la A es la suma de x1 más x2 y la B es el producto. Con eso ustedes lo calculan más rápido que calcular el menos B más menos B cuadrado de B cuadrado menos 4ac partido por 2A. ¿Ok? O sea, esta es la suma y este es el producto de lo que está ahí. Acuérdense siempre que el factorial de un número es igual a ese mismo número multiplicado por el factorial del anterior. ¿Ok? Cuando digo anterior es el número entero menor que el que estoy considerando. Acuérdense que A elevado a N es el producto de A N veces. No es N por A. Es A por A por A por A por A por A. Tiene repetido N veces. Y que A elevado a N es A multiplicado por A elevado a N menos 1. ¿De acuerdo? Esa también. Acuérdense también que A elevado o a la potencia de N más M es igual a A elevado a la potencia N multiplicado por A elevado a la potencia M. Y trucos de lenguaje. Si dicen para N no negativo, es para N empezando en 0, 1, 2. Si dicen para N positivo, es para N empezando en 1. ¿De acuerdo? O sea que más o menos con esta paginita les doy unos conceptos matemáticos que vamos a estar usando en estos problemas. ¿Vale? Bien. Pues vamos a seguir con otro ejemplo. Usar inducción matemática para demostrar, ¿ok? Que la suma de 1 más 2, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, más 2 elevado a N es igual a 2 elevado o 2 a la potencia de N más 1 y todo restando por 1. Para N no negativo, o sea, empezando en 0. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Paso básico. El primer término. 1 es igual a 2 elevado a 0 más 1, o sea, 2. 2 elevado a 1 es 2, menos 1 es 1, o sea que a la izquierda es igual a la derecha. Paso básico. Demostrado. Vale. Podemos seguir. Paso inductivo, 2.1. Suponemos que esto es verdad para N igual a K. ¿De acuerdo? Vale. 2.2. Sustituimos la expresión donde está N. Sustituimos por K más 1. ¿Ok? Y ahora vamos a intentar demostrar esto. Agarramos la parte de la izquierda. La parte de la izquierda. Y acuérdense, en la parte de la izquierda, fíjense, ¿cuál es el término anterior? A 2 elevado a K más 1, 2 elevado a K, ¿no? ¿Lo ven? ¿Y eso qué es? Esa es la hipótesis inductiva. Entonces sustituyo todo esto por 2 elevado a K más 1, menos 1. Y me queda este término y este. Me quedan dos términos. Edivino los paréntesis porque eso es una suma. Y reordeno, aquí tengo 2 elevado a K más 1, más 2 elevado a K más 1, es dos veces 2 elevado a K más 1. ¿Lo ven? Ok. Y ahí el menos 1. Ahora, fíjense, 2 elevado a K más 1, multiplicado por 2, es dos elevado a K más 2. ¿Sí? ¿No es que es dos elevado a K más 2, usando esta propiedad? Entonces tengo 2 elevado a K más 2, menos 1, que es justo lo que tengo a la derecha. ¿De acuerdo? Acuérdense que a la derecha yo tenía esto. Claro, y si sustituyo ahí es 2 elevado a K más 2, ¿no? Este fue bien fácil de demostrar, ¿vieron? ¿Ok? Y lo hemos demostrado por inducción. Ok, entonces ya se puede imaginar que todos los problemas son parecidos, ¿no? Claro. Vamos a ver. Otro tipo de problema, de demostraciones, ¿ok? Involucran desigualdades. Estos son más difíciles de probar. Porque en la igualdad, lo de la izquierda es igual a la derecha matemáticamente y no hay tutía. Pero, probar una desigualdad hay infinitas soluciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo y ya verán que aquí sí que hay que sacarse a veces como el conejo del sombrero. Hay que sacarse unos trucos un poquito más enrevesados que antes. ¿De acuerdo? Porque antes tú sustituías la hipótesis inductiva y ya está. Y si operabas bien matemáticamente, factorizabas, sumas restas, aplicabas la propiedad de los exponentes o de factorial. Si es que había factorial, pues salía bien. Pero aquí no. Aquí hay que tener un poquito más de imaginación. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Probar que n es menor que 2n para n positivo. ¿Ok? Pues vamos a ver. Paso básico. Sustituyo para n igual a 1. 1 es igual... 1 es menor que 2 por 1. Sí, es verdad. Paso básico, demostrado, seguimos. 2.1. Paso inductivo. 2.1 es la hipótesis inductiva. Supongo o asumo que k es menor que 2k. ¿Vale? Voy a asumir que eso es totalmente cierto. Y ahora, el 2.2 sustituyo. k más 1 es menor que 2 multiplicado por k más 1. ¿Ok? Y fíjense, 2 por k más 1 es 2k más 2. ¿Ok? Voy a borrar esto. Pues vamos a empezar por el lado de la izquierda. ¿Ok? k más 1. Tengo k más 1. Uso la hipótesis inductiva, porque aquí tengo que la hipótesis inductiva dice que k es menor que 2k. Entonces, k más 1 es menor que 2k más 1. Estoy sustituyendo la hipótesis inductiva aquí, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Ahora, o sea, k más 1 es menor que 2k más 1. Yo tengo que llegar a que eso es menor que 2k más 2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero, mayor o igual a 1, va a ser siempre menor que el entero siguiente. ¿Y el entero siguiente cuál es? 2k más 1 más 1, más 1, más 2. ¿Lo ven? O sea que, si es verdad que k más 1 es menor que 2k más 1 y es menor que 2k más 2. ¿De acuerdo? O sea que, en principio, el primer término es menor que el tercer término. Y ya lo hemos demostrado por inducción. ¿Vieron? Si a mí no se me ocurre decir que 2k más 1 es menor que 2k más 2. No lo demuestro. ¿Ok? Y eso siempre es verdad para k positivo. ¿Vale? Pero, ¿vieron qué? No es tan fácil. O por lo menos yo no lo veo tan fácil. Vamos a probar por inducción esta otra desigualdad. n es menor que 2 elevado a n para n mayor que 0. O sea, empezando para n igual a 1, ¿verdad? Pues vamos a ver. ¿1 es menor que 2 elevado a 1? Sí. Porque 1 es menor que 2. ¿Ok? Hipótesis inductiva. k es menor que 2 elevado a acá. Asumo eso. Pienso que eso es verdad. Y ahora, el 2.2, voy a sustituir n por k más 1. Y entonces ahora tengo que demostrar que k más 1 es menor que 2 elevado a k más 1. ¿Ok? Voy a la izquierda. Me quedo por la izquierda. k más 1. Agarro la hipótesis inductiva. Tengo la k. Entonces, k más 1 es menor. Sustituyo aquí por 2k. k más 1 es menor que 2k más 1. ¿Ok? Bien. Y ahora, ¿dónde tengo que llegar? A 2 elevado a k más 1. A 2 elevado a k más 1. ¿Cómo yo? 2 elevado a k más 1. Fíjense. Aquí yo tendría que tener... Fíjense, tendría que multiplicar aquí por 2. Si tuviera que ir multiplicado por 2. Fíjense el truco que agarra. Ahora dice... 1 es menor que 2 elevado a k. O sea, fíjense el truco. Dicen, 1 es menor que 2 elevado a k. ¿Por qué? Porque se empieza para n igual a 1 y 1 es menor que 2. ¿Verdad que sí? O sea, que sustituyo ese 1 por 2 elevado a k. Y ahora tengo 2 elevado a k más 2 elevado a k es 2 veces 2 elevado a k. Y 2 veces 2 elevado a k es 2 elevado a k más 1, que es lo que yo quería demostrar. La parte derecha. ¿Ok? Ahora. Yo, sin ver la solución, nunca se me hubiera ocurrido esto. ¿Verdad? Por lo menos yo. Hay gente que son más clarividentes. ¿De acuerdo? Ok. Aquí tenemos otro ejemplo. Probar por inducción matemática que 2 elevado a n es menor que n factorial. Pero fíjense, me están diciendo para... Empezando para n igual a 4. Pues vamos a ver, para n igual a 4. 2 elevado a 4, que es 16, es menor que 4 factorial, que es 4 por 3 por 2. Sí, porque 2 elevado a 4 es 16, y 4 factorial es 24. O sea, que sí es verdad. Si para n igual a 3 ya no funciona eso. Por eso me lo están pidiendo para n mayor que 4. ¿Ok? Vamos a suponer, hipótesis inductiva, 2 elevado a k es menor que k factorial. Vale. Y ahora vamos a demostrar, a intentar demostrar que 2 elevado a k más 1, sustituyo n por k más 1, es menor que k más 1 factorial. ¿De acuerdo? Bien. Me voy a la izquierda, me voy a la izquierda. Me voy a la izquierda. 2 elevado a k más 1 es 2 elevado a k por 2. ¿De acuerdo? Lo rompí. Y 2 elevado a k, aquí tengo la hipótesis inductiva, o sea que 2 elevado a k multiplicado por 2 es menor que 2 por k factorial. ¿Vale? 2 por k factorial. Tengo que llegar a k más 1 factorial. A ver cómo llego de aquí a k más 1 factorial. ¿De acuerdo? ¿Cómo llego de ahí a k más 1 factorial? Bien. Ok. Fíjense, aquí debería yo, para obtener k más 1 factorial, yo tendría que tener, en vez de multiplicar por 2, tendría que estar multiplicando por k más 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a ver si yo puedo meter ahí k más 1, porque no es una igualdad, es una desigualdad. 2 es menor que k más 1. Cuando empiezo por k igual a 4, k más 1 es 4 más 1 y 5. 2 es menor que 4 más 1, ¿sí? O sea que 2 siempre va a ser menor que k más 1, o sea que k factorial por 2 va a ser menor que k factorial por k más 1. ¿De acuerdo? Y aquí ya tengo k factorial por k más 1 es k más 1 factorial, llegué a la parte de la derecha. Bueno, ni siquiera, aquí ni siquiera, no, sí, aquí, la parte de la derecha, ahí es donde tengo que llegar. Pero, o sea, matemáticamente es verdad, pero llegar a esa conclusión es más difícil, requiere un nivel de abstracción más potente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espérate. Aquí. Ok, aquí lo hice de igual manera, ¿no? Bien, no les voy a poner preguntas de desigualdades, ¿vale? Para que, pero que sepan que existen y que comprobar o demostrar por inducción es difícil, pero siempre es mejor que intentar los infinitos términos, ¿no? Del predicado que quiero demostrar. Entonces, aquí hay un resumen. El resumen que yo pongo siempre que es, caso básico, sustituyan la expresión por el primer n, n igual a 0 o n igual a 1, o en este último caso n igual a 4. Y comprobar que es verdad. 2.1, o sea, el 2 es el paso inductivo, pero tiene dos partes. 2.1, suponer que la hipótesis inductiva. Ok, y 2.2, demostrar, para la expresión, sustituyendo n por k más 1, y ahí hay que meter, trabajan en la izquierda, hay que meter la hipótesis inductiva en algún lado, porque si no, no llegan, no llegan. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está más o menos explicado todo en palabras del libro. Ejemplos, por ejemplo, el número 3, podríamos usar el número 3, el número 4, el número 5, el número 6 también, el número 7 y el número 8. Todos estos problemas los podía preguntar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos el número 6, que lo voy a hacer el jueves. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo el jueves, para dejar algo que hacer el jueves. Porque el jueves vamos a hacer problemitas, ¿no? ¿Ok? Pero vayan mirándoselo. Intenten hacerlos todos. ¿Ok? Y... Y a los jueves le preguntan si se han chocado con algo que no... Y generalmente es... Pues... Alguna operación matemática que uno no se acuerda. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a cambiar un poco el tema. Aquí es la parte, fin de la parte de inducción matemática. Ahora nos podemos relajar un poco. Porque vamos a hablar de algoritmos recursivos. ¿Ok? Algoritmos recursivos. ¿Qué es un algoritmo recursivo? Un algoritmo recursivo es un algoritmo que se llama a sí mismo. ¿Ok? Que se llama a sí mismo. Y el caso más... Típico es el de factorial. Cuando tú estás llamando a una función que me calcule n factorial, en realidad tú podrías... Ok. Yo podría decir... Ok. n factorial es igual a n y llamo a la función... a la misma función, pero con n menos 1 factorial. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que... Hasta que llegue a cero. ¿De acuerdo? Cuando llegue a cero termino. O sea que eso es una fórmula recursiva. Una fórmula recursiva. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo una fórmula recursiva. Es una función que se llama a sí misma, pero con diferentes valores de entrada. Y generalmente esos valores se van reduciendo hasta que la función entra en una condición de parada, stop, y ahí sale. Aquí tengo el pseudocódigo de una función recursiva que se llama procedura o función factorial. Y tiene un parámetro de entrada que es n. ¿De acuerdo? Entonces esa función dice, si n es igual a cero, devuelve 1, el valor 1. Pero si n no es igual a cero, devuélveme n y me llamas a la misma función, pero con el valor n menos 1. ¿De acuerdo? O sea que esta función entra. Si n es mayor que cero, el retorno a esto. O sea, llama a la misma función con n menos 1 y entra a la misma función. Entonces, cuando yo vi esto por primera vez, que estaba aprendiendo un lenguaje que se llamaba Pascal, que todavía existirá por ahí, era Pascal, Fortran, Cobol, C++ todavía no existía, creo que existía C. ¿Ok? Yo me volví medio loco porque digo, espérate, ¿cómo una función se puede llamar a sí misma? ¿De acuerdo? Claro, una función no se puede llamar a sí misma, eso no existe. Va a llamar a una copia de la misma función. ¿De acuerdo? Y ahí es donde está el futuro del viaje interestelar. Ustedes cuando están moviendo un fichero de mi computadora al flash drive, ustedes están haciendo una copia del fichero y después matan el original. Entonces cuando nosotros en un futuro querramos viajar a Plutón, te van a hacer una copia de ti mismo allá y después te van a matar a ti mismo. Pero si la copia es perfecta, ¿de acuerdo? O sea que con la función es lo mismo. Yo no estoy llamando a sí a factorial, estoy llamando a una copia de facto. ¿Y cómo funciona eso? Fíjense. Fíjense. Imagínense que yo llamo a factorial de 3. Llamo a factorial de 3. ¿Ok? Aquí entra 3. Si n es igual a 1, retorna 1. No, n es igual a 3. Entonces retorna n multiplicado por factorial de 2. ¿Ok? Entonces aquí en el stack de la computadora se pone la función factorial 3 y ahora esto se me queda aquí esperando porque va a llamar a factorial 2. Es una copia de la misma función. No es que se esté llamando a sí misma. ¿Ok? Entra en factorial 2. Aquí n es igual a 2. ¿Es igual a 1 o no? Pues retorna n que es 2 por factorial de 2 menos 1, 1. Entonces se vuelve a poner en el otro stack. Se llama la misma función, pero ahora con 1. ¿Ok? Entra con 1. Entra con 1. ¿1 es igual a 1? Sí. Me devuelve 1. Aquí me devuelve 1 ya. Como yo terminé esta función, esta parte del stack se destruye. ¿Ok? Este valor estaba aquí. 1 por 2. Esta parte del stack se destruye. Aquí 1 por 2 por 3. Y la salida es 1 por 2 por 3. O sea, 3 factorial. ¿De acuerdo? Lo que pasa, fíjense que cada vez que yo estoy llamando recursivamente, le va creciendo el stack de la computadora, que es un espacio que tú reservas cada vez que llamas a una función. Si esa función la llamas demasiadas veces, porque uno no sabe cuándo va a terminar un algoritmo recursivo, te puedes quedar sin memoria. Y ahí es cuando la computadora se frisa, se te queda la pantalla en azul y no funciona. ¿Ok? Stack Overflow. Exactamente. Fíjense que todos los algoritmos recursivos se pueden hacer de manera iterativa. Fíjense. Si yo quiero en realidad calcular el factorial de n, yo digo, ok, hago un for loop de n hasta 0, voy reduciendo y digo factorial es... Y agarro una variable que la voy a acumular, o en este caso voy a usarla como factor, y digo, factorial es igual a factorial por i. Fíjense, aquí factorial es igual a 1. Entra con n igual a 3. Entra con n igual a 3, dice, 1 es igual, 1 por 3, 3, factorial vale 3. Vuelvo al for, vuelvo al for, porque todavía n no ha llegado a 0. Se reduce n igual a 2. O sea, i es igual a 2, perdón, n es igual a 3, i es igual a 2, porque se va decrementando i. Factorial. Aquí había un 3, 3 por 2, 6. Vuelve y se reduce a 1, ¿ok? Se reduce a 1, entra, 6 por 1, 6. Y se reduce a 0, y aquí esta condición ya no se cumple, ¡pah! Me escupe fuera del for. ¿Ok? Y entonces retorno el valor que era 3 por 2 por 1. O sea, esto hace lo mismo que esto. Sin embargo, este código es más complicado que este de aquí arriba. ¿De acuerdo? Porque en el código de arriba estoy usando una propiedad matemática, que la tiene los números factoriales, y aquí abajo lo estoy haciendo como por fuerza bruta, casi. Entonces, fíjense, los algoritmos, ¿es mejor un algoritmo recursivo, un algoritmo repetitivo? Pues el recursivo, el código es más fácil. Pero como hay que subir y bajar tanto stack, es más lento y te ocupa más memoria. Este código te ocupa solo un stack, porque la función es llamada solo una vez. El código es más complicado, pero es más rápido. Entonces, ahí ven ustedes una de las trade-offs en la computación. Código complicado puede ser más rápido. Código menos complicado, algoritmo más lento. ¿Ok? Eso es casi una cosa que es general. En principio, no siempre. Entonces, hay veces que el algoritmo recursivo es mejor. Hay veces que el algoritmo iterativo es mejor. Dependiendo de la aplicación. ¿De acuerdo? Bien. Busquen en internet, busquen por favor. Busquen todas estas preguntas. Vean, vean, investigaciones y qué dicen los computer scientists de todo esto. ¿Ok? La pregunta que les puedo preguntar en el quiz, ¿cuál es la desventaja de un algoritmo recursivo? El stack, que puede crecer infinitamente. ¿Ok? Y otro. ¿Cuál? Espérate. ¿Cómo lo hago yo esto? ¿Así? ¿Cuál es la ventaja de usar una función o algoritmo recursivo? ¿Ok? ¿Cuál es? El código suele ser más sencillo. ¿De acuerdo? El código es más sencillo en una función recursiva. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué es esto del CodeBlocks. El CodeBlocks es un integrated development environment. Environment es un compilador con un compilador con un editor de texto, donde ustedes pueden hacer sus programitas. ¿Ok? Sin saber mucho de ese más, más. Con que sepan un poquito, ya pueden empezar a jugar con el CodeBlocks. ¿De dónde se saca el CodeBlocks? Pues de la página web de CodeBlocks. Donde lo tengo por aquí en la internet. Aquí. Yo busco aquí CodeBlocks. ¿Ok? CodeBlocks. Un IDE. Es gratuito. Le dan a Downloads. Tengan cuidado que esta gente de Computer Science, ellos quieren que ustedes lean. ¿Ok? Si no leen y cliquean en el primero, no funciona generalmente. Primero, Download the Binary Release. Cosa que a veces, o sea, ¿qué es el instalador? ¿De acuerdo? Ellos lo llaman así. El source code no te lo das, ¿eh? Binary Release. Vale. Y después, cuando te vas el Binary Release, no le dejas el primero, por favor. Porque si le dejas el primero, no te funciona. Porque el primero es el compilador, el ID, sin el compilador. Y generalmente el compilador, en las PCs no está. O sea, el sistema operativo de Windows no le gusta que tú tengas un compilador. No quiere que tú programes. Qué raro, ¿no? Entonces, te tienes que bajar el, el que ponga, donde ponga el MinGW, que es el compilador. Aquí al final te dice, en letrita chiquitita, porque ellos quieren que ustedes lean. O sea, si no estás seguro, bájate, el MinGW será un compilador. O sea, que hay que bajarse, hay que bajarse este. ¿De acuerdo? Ese es el que hay que bajarse. ¿Vale? ¿Qué es la cuarta opción? Antes era la tercera opción, ahora es la cuarta opción. Uno, dos, tres. Ven, esta es la cuarta opción. Bien. Entonces, cuando ustedes se lo instalan, ustedes se lo instalan, le aparece esta paginita, le aparece esta paginita, seleccionan Console Application, le aparece esa paginita de Ana Next, le aparece esa paginita que es donde ha puesto, el compilador, el MinGW, ah, no, no, esa es esta paginita. Esta paginita es donde tú quieres tu proyecto, porque cuando tú creas un código en C++, te va a crear el, te va a decir, ok, yo quiero que hagas un proyecto, y ahí dentro te va a meter el código fuente, etcétera, etcétera. Pues lo puedes poner en el desktop, y le das un nombre, factorial, en este caso le di factorial, ok, le das a Next, aquí te da opciones del compilador, ahí no toques nada, le das a Finish, y en Finish, él cuando, él te abre todo esto de aquí, y te crea un main, te crea un ejemplito, el ejemplo más fácil que es el Holamundo, que ya funciona. O sea, esto ya te va a hacer por ti. ¿De acuerdo? Y si tú le das a la ruedita, que es compilar, y al play, que es ejecutar, él te ejecuta, y aquí tengo ya Hello World. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer el ejemplo, yo tengo aquí el Code Blocks, ahí tengo el Code Blocks, abro el Code Blocks, tarda un ratito, aquí tengo yo todos mis proyectos, File, New Project, Console Application, C++, lo voy a poner en Discreta, en mi Ok. Mi trimestre, me creo un nuevo folder, que es C, código C, ahí está, y voy a más factorial. ¿De acuerdo? Me crea, aquí le doy OK, aquí tengo, ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Si le doy a la ruedita, me compila, me ejecuta Hello World, aquí puedo cambiar Hello Puerto Rico, vamos a ver si es verdad, Puerto Rico, compilo y ejecuto, Hello Puerto Rico, brutal, ¿no? Ya tengo mi primer código en C, ¿ok? Sin entender casi nada, sin entender nada, solo instalando el Code. Ok, vamos a ver, vamos a, factorial, fíjense, factorial, vamos a hacer el factorial. Entonces, la función factorial, Vote, significa que me va a devolver un número, Fact, y aquí, Int, un entero, lo llamo N, ¿de acuerdo? Abro y cierro llave, y ahí dentro es donde yo voy a poner la función factorial, me voy a las notas de clase, y en las notas de clase, ¿ok? Ok, era, if, if, N, igual a cero, si N igual a cero, me retorna, retorno, uno, else, return, else, return, N multiplicado por factor, factorial de N menos uno, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos en las notas de clase, fíjense por aquí, ¿no ven aquí? Si N es igual a cero, comparáis aquí dos iguales, retorna uno, y si no, retorna, N multiplicado por factorial de N menos uno, y ya está, esto, ya está, ¿no? No necesito N aquí, aunque esto no es MATLAB, y ya está, ahí está mi función, ¿de acuerdo? Ok, y ahora modifico el main, le voy a dar, por ejemplo, le voy a decir que, vamos a ver si le digo, a ver cómo tengo el ejemplo aquí en la clase, Float, N, R, ok, N es el, entonces le hago un Cout, y le digo, entre el factorial, entre el número, para calcular factorial, ¿de acuerdo? Pongo dos puntos, un espacio, le pongo aquí un punto y coma, y hago un Cint, que me entra de pantalla, y me entra de pantalla, ¿dónde? N, cuando yo entre N, me va a meter ese valor, en esa variable, y ahora ya puedo yo llamar a la función factorial, llamo a la función factorial, que está definida ahí arriba, por el valor N, y eso me lo va a devolver, en un valor que va R, ¿de acuerdo? R es más, yo podía poder Float, R, y N un valor entero, Int, N, ¿de acuerdo? Y ahora tengo que tirarlo en pantalla, porque él hace el cálculo, pero no me lo tira en pantalla, si no se lo digo, hago Cout, así, y digo, el factorial, es, dos espacios aquí, menor, menor, R, menor, menor, en line, y ahí está, compilo, uf, compilo bien, ejecuto, entra el número para calcular factorial, 1, bien, el factorial es 1, bien, vamos a seguir, 4, factorial es 24, bien, vamos a ver, seguir, venga, 5, 5 es 120, 120 creo, mira ahí 120, ¿vieron? Enseguidita me he hecho yo un programita en C, para calcular el factorial, y fíjense que esta función, es recursiva, porque me está llamando, a la función la estoy llamando dentro del cuerpo de la misma función, estoy llamando, pero no es a la misma, es una copia, ¿de acuerdo? eso es lo que no me dejaron a mí, entonces esa noche yo no pude ni dormir, te digo, ¿cómo una función se puede llamar a sí misma? o sea, yo me puedo llamar a mí mismo dentro de mí, ¿no? increíble, ¿no? vale, ok, ustedes pueden usar también Java, para hacer esto, Java, hay un IDE de Java, que se llama el Blue Jay, que es brutal, hay tutoriales de Blue Jay, que abajo, el programa, el lenguaje de programación, que creo que se usa, ok, acuérdense que el procedimiento es este, ok, cuando ustedes se bajen el Blue Jay, mire, lo tengo aquí abierto, porque tengo ya unas clasesitas, esta noche, con Blue Jay, hacen Project, New Project, viste lo mismo, New Project, ¿de acuerdo? ¿dónde lo voy a salvar? lo voy a salvar en, aquí en discreta, en mi, en vez de, voy a poner aquí, Blue Jay, Blue Jay, ahí, ok, selecciono el folder, y le voy a llamar Factorial, ¿de acuerdo? me creo Factorial, ahí lo tengo, este es más GUI, le doy un right click, y le digo New Class, y este le voy a llamar Client, ok, porque el Client es el Main, o el Main, lo voy a llamar Main también, ok, lo llamo Main, es una clase, aquí lo tengo, paf, abro dos, tengo el doble click, y aquí tengo mi Main, le voy a quitar los, le voy a quitar los, la voy a dejar vacía, ok, ahora la tengo vacía, ¿de acuerdo? ok, lo primero que tengo que hacer es, la función, ok, tengo que, tengo que implementar la función, y tengo que llamar el Main, que llama esa función, vamos a ver lo que tengo aquí, en las notas de clase, ok, Public, Static, Void, Main, o sea, el Main, tiene que estar dentro de esta misma clase, tiene que ser, Public, Public, Static, Void, Main, ok, ese Main, esa función Main, tiene, Spring, abro y cierro, esto siempre es así, ok, Arch, esto siempre lo dejan así, abren y cierran, y aquí es donde yo voy a poner la llamada a esa función, eh, le voy a decir, ok, aquí cuando tú la llamas, te pueden entrar unos argumentos, porque esto es diferente, esto es, no es la pantallita, bueno, la pantallita te puede hacer preguntas, pero en este caso, cuando tú llames al Main, tú le puedes poner el parámetro directamente, y el primer parént, lo voy a llamar, Int, N, que es la, Int, N, que es de donde yo voy a, de donde yo voy a calcular el factorial, lo voy a agarrar del primer parámetro, que es, Integer, Integer, punto, parseInt, parseInt, y, abro y cierro paréntesis, de Arx, el argumento, del argumento, ven de aquí, de esta de aquí, Arx, y, la posición cero, o sea, el primer argumento, que yo le meto, ¿lo ves? ese lo voy a poner en N, y entonces, ahí yo voy a llamar a la función, ok, voy a escribir double, R, ¿se acuerdan? R, factorial, o fact, R fact, N, es lo mismo que en C++, ¿lo ven? El lenguaje es un poco diferente, fíjense en C++ como era, ok, aquí le digo, enter, no, ahora se lo meto directamente, y, R fact, N, ¿no? Y ahora tengo que imprimir ese R, pero no se, ya va, no usa, ya va, no usa, si out, ya va, usa una cosita, que se llama, eh, system out, exactamente, system, punto out, punto print, el n, print, sprint, 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 o sea, me printa una línea, y que voy a poner aquí el texto, sprint line, y pongo aquí, el, factorial, es, y ahora no se pone menor o menor, se pone un signo, un golo más, y la variable, R, vale, con eso te imprime, vale, ok, ahora me falta poner, la función factorial, ¿verdad? y la función factorial, yo voy a copiarla de la función C, y la voy a modificar en Java, agarro aquí, la función factorial es esta, ok, la función factorial es esta, voy para aquí, espérate, la función factorial es esta, voy aquí, la copio aquí, paf, y yo creo que no tengo ni que hacer nada, inventar un poquito aquí, porque, en esta parte, de Java, yo creo que es la misma, yo creo que, así ya está, ¿no? ajá, vamos a ver, vamos a compilar, error, a ver, error, ¿por qué? ¿por qué error? error 1, ahí, ¿dónde está? non-static method of fact int, cannot be referenced from static, ah, porque es que, espérate, que acá a lo mejor la tengo que llamar estática, sí, public static, no es float, bueno, tengo que decir public, public, static, que sea, vamos a ver si compila ahora, ya está, compiló, déjame intentar esto aquí también, ¿ok? porque está todo intentado, más o menos, se dan cuenta, o sea, en el primer nivel está la clase que encapsula todo, aquí en el segundo nivel tengo la función, y aquí tengo el main, ¿de acuerdo? compiló, compiló, minimizo esta ventana, me voy a la ventana principal de BlueJ, ahí la tengo, y ahí es como funciona, le das un right click, y le dices aquí, void main, ejecuta el main, y ahora le voy a dar, creo que es un 5, no, es un 5, pero con doble comilla, creo, ahí está, ay, ¿dónde está la salida? Tuve una excepción, tuve un error, déjame ver cómo lo tengo en las notas, 5, ah, wow, a ver, comilla, 5, comilla, aquí, aquí hay un espacio, ¿verdad? vamos a ver ahora, brutal, mira, el factorial es de 120, ¿de acuerdo? ¿ok? hay que tener cuidadito, también se puede hacer que te pregunte, o sea, que te tire la pantallita esa blanca y te pregunte, pero es más complicado, Java, Java es más complicado cuando tienes que entrar datos en el teclado, ¿de acuerdo? se puede hacer, pero es un poquito más complicado, pues nada, aquí vieron también en Java, ustedes se bajan el BlueJ, copian todo esto, ¿ok? le dan aquí right click, void main, ven que está todo explicadito, y le va a dar este output, ¿ok? fíjense que, eh, se puede usar también, una función recursiva, para calcularte, la potencia de un número, o sea, a elevado a n, a elevado a n, es igual a a por a elevado a n menos 1, o sea, que el power de a, es igual, para n igual a 0, retorna a 1, si no, retorna a por power, a, n menos 1, ¿de acuerdo? porque la forma recursiva, es así, o sea, que ustedes también podrían hacer, ese ejemplo, aquí lo tengo yo, hecho, en, C++, aquí, aquí tengo el main, es 2 elevado a 10, la función se llama my power, aquí pongo, fíjense, la función la he puesto abajo, y aquí arriba pongo, lo que se llama un prototipo, ¿ok? si ustedes quieren poner el main, y después la función, tienen que poner un prototipo, que si no, él llega aquí, dice, ¿quién es my power? si no está, si no está aquí declarada, no sabe quién es, ok, ahí tienen la, la función recursiva, y ejercicio para los fiebrus, si quieren, hay un algoritmo, se puede implementar un algoritmo recursivo, para calcular el máximo común divisor, el número mayor, que divide a dos otros números, entre dos, entre dos negativos, ahí ve, con a menor que ve, ahí por aquí otro ejemplo, para obtener b elevado a n, módulo m, ok, módulo m, la operación módulo es el residuo de la división, ¿no? Pues ahí, por ahí hay, en el libro están estos dos ejemplos, hay otros algoritmos, que son el linear search, el linear search es, yo les doy un chorro de números, y quiero buscar uno, o sea, yo tengo una red con datos, en realidad, esto yo no lo sé, está dentro de la computadora, y digo, quiero buscar el cinco, y él busca, el uno es igual al cinco, no, el tres es igual al cinco, no, el cuatro es igual al cinco, no, ven, va incrementando hasta que llega aquí, el cinco es igual al cinco, sí, encontré el cinco en la posición, cero, acuérdense que en c más más empiezan cero siempre, cero, uno, dos, tres, cuatro, en la posición, o en el índice cuatro, que en el índice cuatro encontré el número cinco, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ok, entonces, más o menos lo que he dicho, tú puedes decir que empieza a buscar desde la segunda hasta la quinta, o desde la segunda hasta la novena, que se llama linear set, aquí empieza, por ejemplo, empieza en la segunda, para igual a dos, o sea, empieza aquí, o, en el segundo elemento, y es igual a uno, aquí fallé, y es igual a uno, porque este y es igual a cero, este es igual a uno, ¿ok? Para igual a uno, el valor datos y es tres, tres igual a ocho, no, pues incremento, busco para el siguiente, incremento y, para es igual a dos, para es igual a dos, es el cuatro, diferente de ocho, no, incremento para igual a tres, para igual a tres, cero, uno, dos, tres, para igual a tres es seis, diferente de ocho, incremento y, ¿de acuerdo? Para igual a cuatro, para igual a cuatro, cero, un, dos, tres, cuatro, para igual a cuatro es cinco, diferente de ocho, incremento y, para igual a cinco, cero, un, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, igual a ocho, ahí está, está en el sexto lugar, el sexto lugar corresponde al índice de cinco, porque el primer lugar corresponde a n igual a cero, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ok, en el sexto lugar, o en el índice igual a cinco, ¿de acuerdo? Bien, aquí tienen el algoritmo recursivo, search, ok, si lo encontré, retorna el índice de donde lo encontré, si llegué al final, retórname cero, y si no, búscame, en la misma lista, pero, incrementando el índice de donde estoy buscando, ¿ven? es recursivo, search, está afuera y search, está adentro, también se puede hacer iterativo, busca, con un for loop, ¿de acuerdo? Bien, binary search es otro algoritmo, lo que pasa es que este algoritmo usa una lista ordenada, y es lo que hacemos cuando nosotros vamos a un diccionario, porque fíjense, en el linear search, si tú tienes n números, n elementos a buscar, tú vas a buscar n veces, lo peor es que esté el último, y es n veces, pero en el binary search, en el binary search, tú vas a buscar muchas menos veces, es como buscar en un diccionario, si a ti te dicen, búscame en un diccionario, la palabra madre, tú no empiezas en la primera página, ¿verdad que no? Tú abras el diccionario a la mitad, si la m está a la izquierda, ya te quitaste la mitad de la lista, y si la m está a la derecha, te quitaste la mitad de la lista, y entonces, o sea que en realidad, el binary search, él busca en la mitad de la lista, si el valor es mayor, es que está en la segunda mitad, y busca en la mitad de la mitad, hasta que lo encuentra, o hasta que no lo encuentra, ¿de acuerdo? Se llama un binary search, porque involucra buscar en mitades, ¿lo ven? Y eso, eso computacionalmente, te cuesta logaritmo de n, que es mucho menor que n, o sea que, la complejidad computacional, de un binary search, es menor, que la de un linear search, pero cuidadito, porque en el linear search, no hace falta que la lista, esté ordenada, y aquí sí hace falta, que la lista está ordenada, entonces, hay que ordenar la lista al principio, y ordenar la lista, también es un algoritmo que cuesta, o sea que si tú tienes, hay veces que, si tú solo vas a buscar una vez, el linear search, puede que sea mejor, que ordenar la lista, y que hacer un binary search, pero si tienes que buscar muchas veces, el binary search va a ser mejor, porque, tú ordena la lista, y ya está ordenada para siempre, y después haces binary search, de ahí en adelante, ¿de acuerdo? Ok, todo eso, se dan cuenta que ya estamos acercándonos, más, lo que es computer science, algoritmo, complejidad computacional, y, porque lo que nosotros queremos, es las cosas rápidas, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más, cuanto menos complejo, computacionalmente complejo sea, ok, más rápido va a ser el algoritmo, ¿de acuerdo? Bien, aquí tengo el recursive binary, fíjense que aquí estoy buscando, en la mitad de la lista, ¿lo ven? En la mitad de la lista, si lo encontré, me retorna, si no, si está, en la mitad izquierda, busco, en la mitad izquierda, si no, busco en la mitad derecha, ok, este es el binary search, y es recursivo, porque tengo binary search aquí, y aquí dentro también binary search, ¿cómo no? Entonces, fíjense, el binary search, es un algoritmo, que trabaja sobre listas ordenadas, pues, tiene que haber algoritmos, para ordenar la lista, uno de esos algoritmos, se llama el bubble sort, el ordenamiento de burbujas, que, se parece bastante a las burbujas, cuando las burbujas suben, hacia arriba, las cosas ligeras suben, las cosas pesadas van, entonces, si tienen esta lista, por ejemplo, yo lo que voy a buscar, y voy a comparar el 5 y el 3, y si el 5 es mayor que el 3, paf, los cambio, ¿vieron? Eso es como si el 5 fuera, la burbujita, que va yéndose a la izquierda, ahora después comparo el 5 y el 1, y el 5 es mayor que el 1, pues, los cambio, porque yo quiero poner en la lista, la izquierda menor, y a la derecha mayor, ¿ven? Y el 5 va subiendo, como una burbujita, ok, aquí, aquí para, porque ya el 6 y el 7, es mayor que el 5, o sea, la burbujita subió, blu, 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 hasta aquí, y después vuelvo otra vez, ok, porque al principio estaba 5 a 3, pero al hacer esta burbujita, me quedaba el 3 en 1, pues, vuelvo otra vez, 3 en 1, pues, el 3 es la burbujita, y ya está, en este caso, en este caso ya, terminé, ¿no? Ya está ordenado, ¿vieron? Ese es el algoritmo de la burbujita, o del babel, y que también se puede hacer recursiva, este es un algoritmo, no de búsqueda, sino de ordenación, después de hacer este algoritmo, cuando ustedes hacen el binary search, muy bien, pues nada, léanse esto si quieren, está intentando demostrar, por inducción, el algoritmo recursivo de la potencia, de a elevado, ok, el paso básico es, power de a elevado a cero, el paso inductivo, bla, 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 búsquenselo por ahí, léanselo si quieren, y aquí tengo el algoritmo de la secuencia de Fibonacci, de acuerdo, recursiva, tengo el algoritmo de la secuencia de Fibonacci, ok, si alguien se lo quiere hacer para enriquecimiento personal, pues ahí lo tienen, y yo que hice, que yo soy un fiebre, yo me lo hice, en un trimestre anterior, lo ven, Fibo, y aquí hice exactamente esto, fíjense que esto se parece mucho a esto, lo que pasa es que esto es un pseudocódigo, que valdría para cualquier lenguaje, y aquí lo estoy haciendo en lenguaje C, acuérdense, ahí tienen un ejemplo del algoritmo recursivo para obtener los números de Fibonacci, y aquí tengo el output, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, acuérdense, el número de Fibonacci es la suma de los dos anteriores, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 2 y 3, 5, 3 y 5, 8, 5 y 8, 13, y por ahí para arriba, ok, ah, aquí tengo el, fíjense, todo algoritmo recursivo se puede hacer iterativo, entonces aquí tengo el algoritmo iterativo, ven, que tiene un form, y fíjense, aquí llamo iterativo Fibonacci, aquí dentro no está esa palabra, no es recursivo, no se está llamando a sí mismo, y la última slide, la última diapositiva, es entender el merge sort algorithm, este algoritmo es un algoritmo para agarrar dos listas, juntarlas y ordenarlas, entonces lo primero que hace es, agarra los dos primeros, 2 y 1, 2 y 1, ¿cuál es menor? El 1, pues saca el 1 de la segunda lista, ¿lo ven? Y ahora compara, 2 y 4, ¿quién es el 2 y 4? ¿Quién es el menor? El 2, saca el 2 de aquí, 3 y 4, ¿quién es el menor? El 3, saca el 3 de la primera lista, 5 y 4, van comparando, ven los dos primeros, 5 y 4, el 4, me quedé ya sin segunda lista, ¿ok? Y el 5 y el 6, en esta, la primera y la segunda lista ya están ordenadas, o sea, la primera lista está ordenada, la segunda lista está ordenada, entonces juntarlas y reordenarlas, porque si tú las juntas, ya rompiste el orden, ¿verdad? porque es 2, 3, 5, 6, 1, 4, no, el 1, ok, entonces, las listas deben ser ordenadas, sí, las listas originales, deben ser, no estar, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, con esto terminamos la clase de hoy, luego dejaremos problemas, y toda esta cuestión de algoritmos recursivos es para ustedes, ¿ok? Lo único que les puedo preguntar es algo del stack, cuáles ventajas e inconvenientes, pero toda esta parte es para introducirla un poquito en el mundo de la programación, ¿ok? Que tiene que ver con, esta asignatura tiene que ver con eso, esta asignatura, este curso, se lo estoy dando por eso, porque lo van a necesitar cuando programen, ¿ok? Todas estas técnicas que les estamos enseñando, y el jueves veremos más ejemplos de inducción matemática, que es de lo que se trata esta clase. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.